Música Presidente de la Federación Nuevo Ariche El señor Carlos El Mudecí Presidente de la Federación de Go Música Aquí está el señor Martín Haché Felicidades Que por favor permanezcan con la foto De la Fade World Massage Challenge 2021 Felicidades Dominicana De la Fade World Massage Challenge 2021 La razón de la actividad es reconocer los jinetes más destacados del año En todas las modalidades de ecuestro que se practican en el país En salto, en aditramiento, en enduro y reining Me acompaña el señor Aristide Fernández Uco Presidente de la Asociación de Salto La señora Diana Ramos, Vicepresidenta de la Asociación de Salto Y la señora María Teresa Rodríguez Hermida Presidenta de la Asociación de Adiestramiento Como ustedes saben, hemos desarrollado un campeonato De casi 40 eventos A un ritmo de más de 3 eventos por mes Donde los jinetes merecen una justa recompensa Por todo el esfuerzo a lo largo del año Aquí reciben sus premios Son reconocidos y disfrutan de un momento agradable en ocasión de las navidades Esa es la lógica de esta actividad que ya tenemos más de 15 años haciéndola Agradecemos su presencia aquí Y porque esto contribuye a difundir el gran esfuerzo Y a, claro, a esta empresa Que la cual nos ha acogido aquí en el día de hoy A BMW Al grupo Magna Y le agradecemos a todos nuestros patricionadores Por ayudarnos a celebrar este Magno evento Muchas gracias Bueno, la actividad anterior también fue muy exitosa Pero fue en el showroom de Maserati Otro fabricante de vehículos Que son de nuestros patrocinadores normales En los eventos de las competencias de ecuestra a lo largo del país Bueno, los requisitos son mínimos Cualquier persona puede practicar la equitación La gente entiende que es caro Pero eso no es así Cualquier persona con una suma razonable de dinero puede empezar También, o sea, aquí tenemos al señor Luis Horizondo Presidente de la Asociación de Riendas Queremos acabar con ese estereotipo De que el ecuestro es un deporte difícil No, no es nada difícil Tenemos cinco ubicaciones en el distrito Donde la gente puede acercarse y puede ir a montar ¿Cuántos atletas practican este deporte? Son cientos de atletas en el territorio nacional Porque nosotros tenemos atletas desde Puerto Plata Hasta la provincia de Altagracia La Romana Juan Dolio Santo Domingo Higüey Atomayor Yo pienso que este deporte se ha ido masificando Y se ha ido haciendo un deporte más accesible A las clases populares No como ese estereotipo que se creía que era un deporte de él Este ha sido un año excelente para el rey en el país Trajimos uno de los mejores montadores del mundo Ganadores de 7 millones de dólares Gracias a la federación y al apoyo de la federación Trajimos un juez internacional en otra ocasión Y otro juez internacional en la segunda Personas de alto nivel Que nos han ayudado a que nuestros jinetes puedan competir A nivel de todos lados No es un deporte caro Es un deporte que necesita como todo Si quieres ser bueno Tienes que ser disciplinado Y tratar de hacer lo mejor posible Patinas son importantes Todo junto Chao 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 Chao